¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Seguimos con el resumen de las grandes ligas europeas y empezamos con los resultados de la Liga Santander. Preocupante inicio de campaña para Barcelona y Real Madrid, que en esta ocasión empataron con el mismo resultado. De los tres grandes, el único que consiguió la victoria fue el Atlético de Madrid, quien se posiciona en la parte alta de la tabla con 9 de 9 puntos. Lo siguen Atlético de Bilbao y Sevilla 2 puntos abajo, Real Madrid es quinto y Barcelona se ubica en el puesto número 8. Por la Liga vemos los resultados de la jornada número 4. El PSG ganó 2 a 0 ante el Mets, el Olympique de Lyon empató a 1, el Rennes perdió su invicto y de esta forma los de París se posicionan primeros en la tabla con tres equipos más sumando las mismas unidades. Más atrás y hasta el noveno puesto están distanciados por apenas dos puntos. Si quieren ver el resumen y números de las otras grandes de Europa pueden hacerlo en el anterior vídeo del canal. Empezamos ahora con lo que dejan las últimas horas del mercado de fichajes y la firma de Radamel Falcao con el Galatasaray de Turquía. El Tigre ha llegado por una cantidad que bordea los 5 millones de euros pagados al Mónaco. Se vincula con el club inicialmente hasta el 2022 en donde ganará 5 millones de euros por temporada y la fecha estimada de su debut es el 15 de septiembre. Revisa la noticia al detalle con los nuevos objetivos del Tigre en su carrera en OneFootball. El enlace lo sugerimos debajo de este vídeo seguido del link para descargar la aplicación totalmente gratis. El PSG bombardea el mercado con sus últimos fichajes. Primero el arribo de Keylor Navas como lo anunciamos en el vídeo pasado y ahora la llegada del argentino Mauro Icardi. El jugador que portará el dorsal número 18 ha sido cedido desde el Inter de Milán quien a su vez antes de prestarlo al PSG le amplió el contrato por una temporada más hasta el 2022. El equipo parisino también se queda con una opción de compra equivalente a 70 millones de euros que podrá ser efectiva una vez culmine la temporada actual. Del PSG sale GC cedido con opción de compra hacia el Sporting Club de Portugal. Intercambio de fichajes entre el Milan y el Frankfurt de Alemania. Andrés Silva se marcha al equipo alemán y Rebic llega al rossonero. Ambos jugadores firman una sesión de dos temporadas con opción de compra. El de ayer fue su último partido con el Arsenal de la temporada porque hoy Mkhitaryan ha llegado a la capital italiana a modo de préstamo para unirse al romanista. Tres millones de euros habría sido el monto de dicha operación. De Roma a Leipzig Alemania. Patrick Zieg llega al hoy líder de la Bundesliga cedido por una temporada y con opción de compra para el equipo alemán. El Barcelona no fichó a Neymar pero sí a Pedri. Jugador de 16 años de edad de las palmas por cinco millones de euros. El delantero permanecerá cedido en el equipo canario para esta temporada. Por si fuera poco también concretaron otra negociación en el último tramo. Sergio Aquieme deja el rayo vallecano y llega al Barça B para la posición de lateral izquierdo. Lo de Neymar finalmente sí se resumió en este pequeño clip. Es todo por ahora suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima. Gracias.